El ciclista barranqueño Marvin Angarita se prepara para participar con la Selección Colombia de Ciclismo en los Panamericanos a cumplirse en Perú. El llamado a la Selección Colombia ha sido ya de previas concentraciones, desde el año pasado con el desempeño que he venido teniendo, creo que fui teniendo en cuenta y también los últimos entrenamientos que hemos tenido han sido claves para definir la selección que va a Lima. Angarita junto a más de 20 corredores busca dejar en alto el nombre del país. Bueno, por la parte del semifondo específicamente, que es la rama en la cual estoy en la pista, vamos cinco corredores de semifondo, que serían Juan Esteban Arango, Brian Sánchez, Brian Gómez, Jordan Parra y yo. Marvin correrá en pista, donde sus resultados a nivel nacional han sido positivos. Sí, todo mi desempeño será en la pista, que empezará a partir del primero de agosto y ya estoy a la espera de la confirmación para correr la ruta, que sería el día 11 de agosto. Los Panamericanos inician desde el próximo viernes 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto. La preparación ha sido exigente, la verdad, ha sido dura, se ha trabajado con una metodología muy distinta a la que veníamos acostumbrados, pero creo que ha sido importante, que ha sido importante todo el proceso de entrenamiento que hemos traído. Es la primera vez que un barranqueño estará con la selección Colombia en esta clase de eventos. Gracias. Gracias.